Bien compañeros, buenos días. Estamos acá en Rectificadora de Motores Fiallos. Es una de las mejores empresas rectificadoras de motores acá en la ciudad de Ambato. Vamos a tener ese gusto inmenso de saludarle a Don Bolívar Fiallos, que es el técnico especializado en todo lo que es blocs, cigüeñales, cabezotes, brazos de bielas, válvulas y lo importante es que todos los trabajos son garantizados. Vean este caballero, este gran técnico ecuatoriano, ahí siempre trabajando. Señor Fiallos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado? De ecuatorianos triunfadores les saludamos. ¿Cómo le ha ido? Un gusto. Qué lindo. Oiga mi señor Fiallos, Rectificadora Fiallos es un nombre, es una razón social que se ha ganado el prestigio, yo diría acá en el centro del país, y es por esa eficiencia, por esa solvencia y esa calidad de técnicos. Sí, sí, gracias a Dios, el día a día nos da el nombre para poder seguir adelante. Y los maestros y más que todos los clientes que tengan la confianza, de venir acá. Por favor. Por la garantía. En 36 años estoy aquí en esto. Qué lindos. Gracias a Dios estamos en el día a día. Sí, conmigo nomás nos conocemos como unos 10 años. Sí, hace años acá. Oiga mi señor Fiallos, ¿y qué le está haciendo a esa parte del motor? Bueno, aquí estamos dando el acabado, lo que es el ruñido, o que decimos, el pulido. Ya. De aquí de un Toyota 2R. Pero ahorita le damos el acabado listo ya para entregar al cliente. Pero lo importante, lo importante del motor es que queda flamante y la garantía de rectificadora Fiallos es para una durabilidad, yo le pongo unos 10 años más. Sí, sí, eso depende ya, señor cliente, o sea, el usuario. Qué lindo. Manténgalo. Vean compañeros, don Bolívar Fiallos es el gerente propietario de rectificadora de motores Fiallos. Vamos a dejar este reportaje para la historia. Vamos a encontrarle en nuestro canal de YouTube como rectificadora de motores Fiallos Ambato, Ecuador. Para mí un placer saludar a este gran emprendedor porque, de verasmente, además de ser un excelente técnico, es una excelente persona. Entonces, mi canal es recomendado para excelentes profesionales ecuatorianos. Nos conocemos como 10 años, no ha perdido su humildad, pese a que Dios le ha dado oportunidades. Oye, compañeros, qué lindo saludar. Bienvenido a ecuatorianos triunfadores, señor Fiallos. Qué gusto inmenso. Y cuando necesiten algún trabajo de rectificación, ya sea blogs, cigüeñales, cabezotes, brazos de diela, vengan, rectificadoras Fiallos, lo mejor de lo mejor. Nuevamente voy a dialogar con los compañeros que están trabajando y para mí un placer. Qué gusto inmenso. Vean compañeros, estamos en rectificadoras Fiallos. Compañero, buen día, qué gusto. ¿Cómo ha pasado? Vean compañero. ¿Qué está haciendo en esa pieza? En el costado de la pieza. Ya, qué lindo. Pero todos los trabajos son garantizados, son excelentes, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Para nosotros es un placer proyectar a estos emprendedores, compañeros. Y bueno, les vamos a incentivar a la mayoría porque, para que les conozcan a los técnicos de rectificadoras Fiallos, una de las mejores empresas acá en lo que es el centro del país en Amato. Compañero, compañero, buenos días. De ecuatorianos triunfadores, les saludamos. Oye, compañero, una pregunta. ¿Qué le está haciendo a esta parte del motor, por favor? Ah, ya. Pero lo más importante es que, bueno, todos los técnicos de acá son técnicos especializados y la garantía está en que los trabajos son excelentes porque están supervisados con todos los técnicos de acá de rectificadoras Fiallos, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Son emprendedores ecuatorianos que tenemos el gusto de conocernos. Oye, compañero, en unos minutitos, hágales una cordial invitación a todo el parque automotor de Tunguragua, el centro del país. Que venga, visite, porque hablar de rectificador a Fiallos es hablar de una solvencia técnica y los mejores servicios a nivel del centro del país en lo que es rectificación de motores. Acá invitando a los señores de los oyentes que visiten a la rectificadora Fiallos que está ubicada en la avenida Bolivar y Platón. Correcto, correcto. Y serán atendidos como se merecen, ¿verdad? Claro, claro. Vean, acá está otro técnico, compañero. Gracias, muy amable. Vean, compañeros, acá está el otro técnico. Buen día, compañero. ¿Cómo ha pasado? De ecuatorianos triunfadores, les saludamos. ¿Cómo ha pasado? Sí, muy bien, aquí trabajando. Oye, compañero, ¿qué le está haciendo a esa pieza del motor? Esto vamos a meter camisas, sacamos las camisas y vamos a meter otras. Ah, ya, el encamisado de camisas se llama eso. Qué lindo, qué lindo. Vean, compañeros, con toda la intervención de todos los técnicos de acá en rectificadora, Ceballos. Todos esos trabajos son garantizados y quedan a pedir de todos los profesionales y lo importante que tu motor alcanza una durabilidad. Yo le digo unos 10 años más con esta intervención acá con los técnicos de rectificadora Ceballos. Vamos a saludarles a estos otros chicos y, bueno, pues, será la oportunidad linda. Compañeros, buenos días. Buenos días. De ecuatorianos triunfadores, les saludamos. Vean, compañeros, son técnicos de rectificadora Ceballos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto, inmenso. ¿Qué está haciendo ahí, compañero? Comprobando la medida del cigüeñal. Ay, qué lindo. Pero eso es garantizado, un trabajo garantizado, ¿no? Claro. ¿Con quién tengo el gusto? Cristian Zuriza. ¿Bendiciones? Ah, pero tú ya pareces el periodista. No, no. Qué lindo, qué lindo. Eh, qué lindo. Compañero, qué gusto inmenso verle trabajando acá a todos estos compañeros. Y lo más importante que mira... ¿Qué le está haciendo el compañero a esa parte? Aquí estamos armando el cabezote para calibrar. Ay, qué lindo. Pero lo importante es que todos los técnicos que están acá son técnicos especializados. En realidad tienen su experiencia. Y lo más importante que saben hacer con la experiencia que hace la diferencia, ¿verdad? En la calidad de servicios, ¿no? No, qué lindo, qué lindo verles a estos técnicos. Los jóvenes, miren, pero con una experiencia excepcional. Ya saben, compañeros, cual es quien proceso, mira, ahí está con toda la paciencia del mundo. Cual es quien proceso en rectificadoras, ceballos, es lo mejor de lo mejor. Bueno, de todo caso, pues, hemos tenido ese gusto. Hoy vamos a hablar con la persona que está acá. Y, oye, compañera, usted también es parte del éxito. Buenos días, de Catanea Los Triunfadores, le saludamos. ¿Cómo? Venga un ratito. Rectificadora Fiallos, lo mejor de lo mejor acá en Ambato, Ecuador. Oye, compañera, todos los clientes, el primer contacto lo tienen con usted, que es la esposita del señor Fiallos, qué gusto inmenso. Nos conocemos, nos apreciamos, tenemos un cariño especial por estas empresas. Háganles una cordial invitación, porque esto se queda para la historia de rectificadora Fiallos. Háganles una cordial invitación al parque automotor de todo el país. Buenos días, con todos los automotores del país, especialmente una cordial invitación de rectificadora Fiallos. Aquí hacemos el trabajo según la experiencia que tenemos. Y también adquirimos la experiencia de ustedes, porque también todos los días vamos aprendiendo de ustedes. Y cómo ustedes lo hacen. No, querido, y lo más importante, lo que yo siempre me encanta mucho, y soy un admirador de rectificadora de motores Fiallos, es la sencillez, la humildad. Acá no tienes que sacar citas, si el señor técnico está con unos minutitos, te atiende, te escucha. Acá se trabaja con la necesidad del cliente y la garantía de que ya sea un trabajo, ya sea en lo que es rectificación de blogs, cigüeñales, cabezotes, brazos de biela, válvulas. 100% calidad total. ¿Con quién tengo el gusto, compañera? Me llamo Silvia Zamora y soy mi esposa de Bolivar. Sí, yo sé, doña Silvita. Muchas bendiciones a usted. Le voy a decir algo especial. El apoyo de la mujer es el apoyo al gran emprendedor. Bendiciones. Gracias, Diego. Compañeros, no se olviden, Avenida Bolivariana y Platón. Les voy a dar 099-13-23-586, es WhatsApp, y el 098-30-20-623. O pueden acercarse a la Avenida Bolivariana y Platón. El teléfono convencional es el 03-240-9447. Rectificador Aceballos, lo mejor de lo mejor. Ambato, Ecuador, me despido de este gran emprendedor que ya está impregnado en la historia de nuestro canal. Oiga, mi señor Ceballos, muchas bendiciones. Usted nació para triunfar. Gracias de estarnos aquí, como les digo, siempre listos de impuestos para el que nos tenía. Por favor. Solo una rectificación nomás. Fiallos, no es Ceballos. No, no, Fiallos, Fiallos. ¿Qué me está diciendo Ceballos? No, Fiallos. Bolívar, Fiallos, lo mejor de lo mejor. Así siempre está, para ti y para todos. Y compañeros, les comento que rectificadoras de motores Fiallos atienden de lunes a sábado y lo más importante que las atenciones son por su propietario, don Bolívar Fiallos, que es el gerente técnico. Oiga, don Bolívar, lo último. Muchas felicitaciones por ese esfuerzo como técnico emprendedor, dar un servicio de calidad a todo el país. Y lo más importante que ese esfuerzo económico, ese esfuerzo técnico por dar un servicio de calidad. Estamos hablando de desarrollo en las vías ecuatorianas con los motores, los vehículos que en realidad han tenido la intervención de rectificadora Ceballos. Fiallos. Fiallos, perdón. Bueno, nada es 100%. Oiga, mi señor Fiallos, muchas bendiciones. Usted nació para triunfar. Gracias a usted, mejor, por esta invitación. De igual manera, igual como digo, estamos aquí en este canal. Para poderle decir a los señores clientes que vengan, visítenos. Como estamos acá, ubicados. Como dicen ustedes los muchachos, con experiencia, todo acá para poderles servir de la mejor manera. Muchísimas bendiciones, muchos años de vida, mucho prestigio y bendiciones. Chao. Gracias, don Ben. Gracias.